Aquí está, esta es la imagen del día, la del asalto de la columna Teófilo Correro de las Farc al edificio del Consejo Municipal de Garzón en Edwina. La mayoría de concejales logró salir sanos y salvos luego de la acción que no duró más de cinco minutos, que para los concejales fueron de máxima tensión. En su ataque al edificio público los guerrilleros mataron a dos vigilantes y en su huida después de secuestrar al concejal José Armando Acuña, murieron dos policías.